A pesar de las protestas del gobierno mexicano, una subasta de arte precolombino tuvo lugar el miércoles en París. Más de 100 lotes procedentes de colecciones privadas fueron vendidos por la Casa Milón por un monto total de 1,3 millones de dólares. México es el legítimo propietario de estas piezas y nos hemos reunido aquí para dar cuenta de ello, para manifestar nuestra inconformidad y explicar una vez más por qué consideramos que esto viola no solo las leyes de México, pero también el derecho internacional. Según un peritaje realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, 95 de las piezas provienen de patrimonio cultural y 23 son imitaciones de fabricación reciente. Las autoridades mexicanas dijeron que desconocen cuándo y cómo salieron las piezas que se subastaron. La UNESCO recomendó por su parte que se pospusiera la subasta para que Milón aclarara a México la procedencia de las piezas y condenó que no se consiguiera la cancelación. El subastador de la venta, Alexandre Milón, se congratuló en la sala por la serenidad de las autoridades francesas que no cedieron a la presión mediática. Gracias por ver el video.